Algo que me viene pasando en los últimos 13 años es que cada cosa que digo pareciera que me la hacen decir. Es un horror tener que andar aclarando que es mi pensamiento, que es lo que yo digo y es lo que yo creo. ¿Dónde pareciera que te la hacen decir? Bueno, qué sé yo. No, no, digo cuando alguien dice, ah, bueno, sí, porque el marido, porque ahora está, porque no sé qué gobierno. Y ahí es donde digo, mi desafío es... Qué sé yo, tener que andar aclarando. Es una obviedad que tenga que andar aclarando, pero sí me pasa. Yo... Me duele. Sí. Que todo lo que diga lo tomo con pinzas porque después estoy cortado de un lado o del otro. A mí me ha pasado en el gobierno de Macri, ay, milita el ajuste. Y si ahora te digo yo igual que estoy empresada, van a decir milita el ajuste ahora. Pero yo tengo esa mirada y la tengo de siempre. Me gusta pensar que podemos salir adelante ahora. Que cada vez es más la cantidad de personas que duermen en la calle es innegable, sí.